Estamos aquí, otra vez, intentando poner un haul de la PSP... de la PSP... de la P3. ¿Cómo era? ¿Me dijo...? No me he perdido. El otro día estaba intentando ver cómo... ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada, mira, mira! ¡Lo quites todos! ¿Eh? No, no lo ves, el tema no lo quites por el fondo de pantalla. ¿Dónde le recuerdo eso? Por ahí, no me salí mucho, si yo. ¡Nami! Pero si la habíamos puesto... ¿Qué ha pasado? Estábamos intentando poner un jugo... A ver... A ver... Se pondrá, no se pondrá. Lo que sí que nos puede traer es la tarjeta de more. Vamos a los personajes. Mamá, dame agua, mamá. ¡No! ¿Tienes pina de Itachi? Pero en castaño. A ver, ven. ¡Hala! ¡Joder! Pon ahí. Es que no me había salido. Ah, pero... Tienes más o menos pina de Itachi. Pero un poco más claro. Es que... Pero para siempre. Deja de... ¿Por qué? Si no, no soy yo. Parece que tiene el pelo un poco más claro. Porque lo tiene que hacer más claro. Es la versión antiguo, pero antiguo, vamos. Yo tengo los Samajis nuevos. Vamos. Tienes los Samajis de cuando Franco le acabo. Eso no lo llegó yo. Y mira que piratea. No, es que se los... Los code. Este... Ya ves. Pues son de un vídeo y no lo ves. De... Intentar que... Yo tampoco. Yo tengo los... Los esos que son blancos y... Los blancos y azules. He piratea con... Pero yo tengo otro. Pero yo tengo otro. Tengo... Yo tengo los Samajis. Tengo yo. Los Samajis. Más claro. Yo he visto... O sea... Esto básicamente tú... Puedes... O ponerle el correto por la parte de arriba... O cargarte en la parte de adelante. ¡Uy! ¡Uy! Es que yo tenía los dos. Claro. Es que se le quita la tapa de adelante... Y entonces... ¿Tengo apoyado? 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 Y... ¿Tengo apoyado? Y el tipo de... No deje de dar vueltas. Y eso lo que hace todo no tiene eso. ¡Ay! ¡Ya! Toma. Le voy a darte a mi hijo agua. ¡Aaah! ¡Exacto! 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 No, 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 no. Así. Sí, sí, se ve bien. ¡Se sienta lo puesto! No lo he visto en blanco negro. ¿Puedes pasar, mano? ¡Pasa! No, que tú vas! Voy, voy, voy... No me dejes de estar. Es que cuando vuelvo a la auto se... Yo lo sé. Mejor no. No soy por si acaso... No soy por si acaso... Ejejejeje... 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 Es curioso, este juego fue el único que me he pasado con la conferencia. Como siempre, con la Comisión Japón, estamos hartos de las velocidades de Par, ¿no? Estamos hasta los mismísimos que has puesto. Ah, ¿quieres ver la intro de nuevo? Espérate, espérate, que ahora estoy... Ahora estoy... ¿Qué ha pasado? A ver. He ido. ¿Pero qué ha puesto? Eh... Ah, pues... Ah, pues... No puedo hacer así. ¡No puedo hacer así, no puedo hacer así! Oh, ¿qué? ¡Ahí! ¡Ahí me acabas de bajar, ¿eh?! Pues así. Yo también tengo mi memo y si ya se me la traigo. Yo tengo este, ¿estás aquí? A ver, ponerme moreno. Qué guapo. Es una chica. Ah, no me acuerdo de ella. Tienes pena de ir así. ¿Te has puesto a tope? ¿Eh? ¿Ya no me ha puesto a tope? ¿Está bien? Hola. El matito que a tope. ¿Cómo hagan así? ¿Alguien no? Estamos en bebé, así que cada uno con sus aleos, montada aquí. Yo tengo aquí un mega mucho. ¿Dónde vas? A la chupo que es mucha colina. Esta tía, una parada de una...